Dale, dale fuerte al ventilador Y aireame las penas, aire el corazón Y que te digo, canta, canta, canta esta canción Y canta mal oído, sin trampa ni cartón Y que suena, que suena, que suena el despertador Y estoy a gustito pasando el lunes al sol Y que canta, que canta, que canta Es que hermanito con tu rumba sumaré pantalón Y las persianas saludan a los compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María ¡Qué bonito, qué bonito! Ruido de caja se oye desde el balcón Nena, dos kilos, un euro, quinoferto Y en la plaza, dos gatos que juegan con un balón Un caramelito de venta que alguien perdió Y olor al té verde que sale en el callejón Señoras que se saludan a la malecón Y en la calle la gente la plaza Hay hermanito que la vida pasa con calma Y las persianas saludan al compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía, regalas plantas, la señora María Díselo, díselo, díselo ¡Gracias! 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 Y... ¡Qué bonito se vive la vida! Acompañado de adoquines y más al piezas Y... ¡Qué bonito escuchar cada día! Paredes cantando canciones de amor y guerra De amor y de guerra que me dijiste que lamentan los niños canciones de amor y de guerra canciones, de amor y de guerra canciones, de amor y de guerra canciones, de amor y de guerra Gracias.